Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestras instalaciones acá en la ciudad de Puebla, de Zaragoza, México, a través también de YouTube, a través de Facebook, en mi programa de medicina turista, a mi estilo, doctor Antonio Chávez. Miren, hoy en la mañana yo estaba viendo el reporte solar, reporte solar, y es muy interesante lo que se menciona ahí. Este reporte solar nos habla de la actividad del sol, ¿qué es lo que está pasando con el sol? Hay lluvios coronales, hay filamentos solares, hay tormentas solares, pero también estamos sufriendo una lluvia de rayos cósmicos, una lluvia tremenda de rayos cósmicos, que son los que vienen de las supernovas, de esas estrellas que en un momento colapsan, se explotan y lanzan rayos cósmicos, tremendos, tremendos, tremendos. Y todo esto nos afecta a todos nosotros, principalmente a aquellos que tienen problemas del corazón, problemas cardíacos, problemas cardiovasculares. Miren, uno de los, y el problema es que nadie lo sabe. Miren, hay dos tipos de enfermedades del corazón, una en donde crece. Es la estructura, a un lado para que se acerque un poquito suciente, a un lado, a un lado, para que le pellizque mientras estamos haciendo el programa de rayos. Entonces, el corazón crece cuando hay hipertensión arterial y usted toma sus medicamentos de manera constante, ¿no? Pero hay otro tipo de trastornos en donde la actividad eléctrica del corazón empieza a funcionar mal. Pero eso no depende ni del colesterol, ni de los trastornos, ni la presión alta, ni la presión alta. Más bien va a depender de un factor emocional, un factor emocional, trastornos de tristeza, ansiedad, angustia, enojo muy fuerte, lo cual se va a traducir en un mal funcionamiento cardíaco. Es decir, a nivel de la unión de las dos aurículas, tanto la derecha y la izquierda, ahí es en donde se genera el nodo seno auricular y desde el cual parte una pequeña pulsación que va a dar origen a una actividad eléctrica, la cual va a llegar hasta los beneficios. Pues bien, es el problema con estos rayos cósmicos que estamos recibiendo, la depresión constante que justamente en enero le da a mucha gente, se va a traducir en problemas cardíacos, síntomas. Los síntomas de una enfermedad cardíaca es dolor en la boca del estómago. Así como lo oye, un dolor en la boca del estómago. ¿Y qué calor tiene la persona con el corazón? Ustedes se preguntarán. Pero es un dolor intenso, un dolor muy fuerte en la boca del estómago, el cual es producido quizás ya por un infarto al miocardio, el cual únicamente se va a diagnosticar a través de un electrocardiograma. Ahora bien, mucha gente, ustedes saben que en inicios de enero mucha gente se muere y se mueren de infarto al miocardio. Una de las principales causas es, ahora sí que es otro año más, otro año donde quizás sufrieron, donde estuvieron contentos, donde se murió su pareja, donde se murió alguien. Y esto se traduce en una enfermedad crónica, sino del alma, lo cual va a producir que a finales de año, el 31 de diciembre en adelante, la persona sufra porque ya la gente que amaba ya se fue y va a despertar su proceso de depresión, lo cual va a conducir a una falla en la actividad eléctrica del corazón. Y se traduce como dolor en la boca del estómago, intensa y se confunde como gastritis o úlcera fórtica. Un hipo muy fuerte, el hipo muy fuerte, o bien opresión en el pecho, una fuerte opresión en el pecho que se dirige hacia la espalda, o bien dolor de espalda nada más. Para eso tenemos nuestro productor, ajo japonés, marca Dr. Antonio Chávez. Esta tiene la ciudad de Puebla, el don de Susi. Muy leve a norte, junto a Plaza de los Galles. El teléfono es el 248-8893. Y recuerden muy bien que tenemos la promoción del paquete familiar para un año que consta de tres frascos de ajo, presentación de 200 tabletas, más un frasco de 50, un frasco, ahora sí que un frasco de 50 tabletas, todo de 900 pesos. Y este paquete está pensado, bueno, para un año, ¿no? Un año, pero ustedes lo pueden dividir en la familia para no tomar tanto. Con esto, miren, adiós arterias con colesterol, con triglicéridos, mejora la circulación cardiovascular, mejora la circulación en general, evitando migración de trombos, migración de trombos y bueno, todo lo que dice el doctor. Y bueno, pues va a mejorar la hipertensión o la presión arterial. Así que bueno, recuerden que estamos ubicados en Boulevard Norte Punto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-8893. Y también recuerden que estamos en Cholula, 7 Norte, número 7 media cuadra del Cerezo. Pero si tú quieres nuestro paquete de antioxidantes, bueno, pues lo tenemos para ti. Recuerda que tenemos este paquete que consta de agraviola, pongo michoacano, ginseng, aranda de la confección, enola y moringa. Todo esto por mil, mil, cuatro mil pesos. Así que ven con nosotros, consíguelo. Y aquí, aquí con mucho gusto te vamos a dar todo esto. Es una maravilla. Y que puedes comprar. Tenemos todavía esta semana. O bien el cardo mariano con la cúrcuma poderosísimo, antioxidante peñito, que también te va a hacer es muchísimo. Y nosotros con mucho gusto les estamos obreciendo. Solamente es cuestión de ventas, te des la vuelta y veas todo lo que tenemos. Recuerda que falta, que mejor día de reyes, que tú te des este regalote para ti. Salud es lo que queremos. Vean el doctor de 888-893. O al rededor del doctor Chávez, 22, 25, 47, 22, 89, o 22, 28, 42, 30, 83. O nuestro paquete que tiene colágeno, glucosamina, diatron. Colágeno, glucosamina, diatron. Esos tres productos por solamente 600 pesos. Solamente 600 pesos. No tenemos puede ser, no tenemos se, no tenemos que tener 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 una mejor. Así que recuerden ustedes, colágeno, glucosamina y diatron, estos tres productos por 600 pesos. Sí que la presentación está muy bonita, podría hacerse muy femenina, pero en verdad es un gran producto que te va a servir. Porque el coraje no es el tejido de belleza. Sí, y bueno pues vamos a seguirla con nosotros. Recuerden solamente 600 pesos. Son muchas las promociones, solamente este día hasta el domingo mantenemos nuestras pequeñas promociones. Claro que sí, consultate conmigo en Cholula, ya que comenzando este año reinicio las consultas médico-natulistas en Cholula. Te debes de comunicar a mi celular, al WhatsApp 2228 423083 2228 423083 Dirección emitida a la entrevista de Cholula, calle 7, norte, número 7 calle 7, norte, número 7 a la vuelta del antiguo Cerezo. Teléfono 248 8893. Acá en Puebla, Boulevard Norte, cerca de la CACU, entre Plaza de los Gallos y la farmacia del Ahorro. Háblanos ahora mismo y obtendrás un descuento especial en la compra de algunos de nuestros paquetes que tenemos acá el de colágeno con glucosamina y sulfato de condreitín combinado con calcio muy poderoso a tus articulaciones, pero cúbrese el corazón, dejen de sufrir, porque los infartos al neocardio van a estar a la orden del día en este mes de enero del año 2019, este mes de enero del año 2019 estamos recibiendo la influencia muy poderosa de rayos cósmicos producidos por supernovas o por estrellas que revientan y se destruyen y llegan a nuestra hermosa, a nuestro planeta llamado Tierra. Entonces, a aquellas personas que tengan marcapazos, que tengan bloqueos de la rama derecha y de la derecha de la derecha de Rovera, sin estados de conducción en el всu relations, tengan mucho cuidado, y tan pronto detecten piquetitos en el corazón, dolores, pesadez, sensación de presión en el pecho, vayan inmediatamente con su o visítanos acá en la ciudad de Puebla, en Boulevard Norte, cerca de la Capu, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Boulevard Norte, cerca de la Capu, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Teléfono local 248-8893. Te invito a que escuches estas cápsulas de 10 minutos, de lunes a viernes, acá en estas dos estaciones de radio, 9.20 de amplitud modulada y 96.1 de frecuencia modulada, lunes a viernes, y después de ahí, a las 12.15, te saltes a Facebook, porque en Facebook transmitimos otros minutos más, y hoy estamos hablando del corazón. Así que, amigas y amigos de Facebook, ahorita vamos a seguir hablando de los trastornos del corazón, como tratarte, qué comer, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, y en YouTube, búscame como Dr. Antonio Chávez, Dr. Antonio Chávez, y suscríbete a mi canal con más de 3.000 videos, en donde hablamos de todo y muchas cosas más. Nos despedimos de ustedes, deseándoles un excelente día, 3 de enero del año 2019. Mucha suerte a todos en este año. Nos vemos, Elso. Buenas tardes. Bueno, pues, un saludo más para explicarles algunos datos interesantes. Miren, voy a pedir que Laurita, Laurita y Opilis, me traigan una hoja en blanco, y dos hojas en blanco, y una, y un marcador, para explicarles algo que deben de aprender. Quiero enseñarles este día, algo acerca del electrocardiograma. Algo muy sencillo, pero que si a ti te lo piden, a ti te piden un electrocardiograma, vas a comenzar a aprender un poquito si estás o no muy enfermo del corazón. Miren, en un electrocardiograma, cuando te lo hacen en una clínica, y no te lo interpretan adecuadamente, tú vas a ver una tirita como de este tamaño, larguita, con unos cuadritos y unas rayitas rojas pequeñitas, así de 20. Pero ahí se va a plasmar la actividad eléctrica del corazón. Te ponen varios chuponcitos, uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro en el tobillo, etc. Pero ahí, el primer dibujo que van a encontrar, es el dibujo de trazo del corazón. Bueno, ahorita lo estoy escribiendo, aquí de esta manera, y vamos a hacer una simulación de un corazón. Haciendo que, lo primero que van a ver es la onda P, luego el segmento QRS, y luego la onda T. Acá están, acá están, acá están. Bueno, miren, vamos a ver. Lo primero que van a ver en un electrocardiograma es esto. ¿Me permite esta noticia? Para acercar el segundo, acá, miren. Porque queremos que la gente aprenda, ya que estamos transmitiendo en YouTube, en Facebook. Miren, vamos a ver, es esto, está resistido. Ahí está. Esto, le vamos a llamar onda P, que es la actividad eléctrica cuando se dispara la luz y llega a las aurículas. Esta es la contracción de las aurículas. Luego viene un pequeño espacio, que es este, y después la actividad eléctrica llega a los ventrículos. Y se hace el segmento QRS, que debe de ser así. Onda P, segmento QRS, y la onda T. La onda T significa, o es el proceso de repolarización del corazón, y esto es un electrocardiograma de una persona sana. Esto significa que está sano. Es lo primero que van a ver en un electrocardiograma. Ahora vamos a hacer un trazo, Susanita, de una onda T invertida. La onda T invertida es un poquito más difícil de hacer, pero vamos a imaginarla. No soy un buen dibujante, pero bueno, lo intentaremos hacer. Bien, a la onda T invertida nada más significa la repolarización, y cuando la onda T está invertida, entonces nos vamos a preocupar, porque estamos hablando de que la persona tiene un infarto al miocardio. En ese momento, la persona tiene un infarto al miocardio. Y el infarto al miocardio, es decir, que se está muriendo, se está muriendo. Vamos a ponerla acá. Vamos a ver, para que ustedes conozcan. Observen bien. Vamos a ver el mismo electrocardiograma. Onda P, normal, la persona está sana. Luego, el segmento QRS, que es este, está bien. Pero acá la onda T está invertida, está para abajo. En este, está normal, la onda T, para arriba. Y en este, la onda T está para abajo. Estamos hablando ahí que la persona tiene un infarto al miocardio. ¿Por qué? Porque en ese momento el corazón, algunas de las arterias del corazón se taparon y una parte del corazón dejó de recibir sangre. Al final de recibir sangre, entonces viene la necrosis de alguna parte o en un área del corazón. Y por eso, a lo mejor la persona tiene un dolor de estómago muy fuerte, que es confundido con los médicos, en donde dice, no, es tu gastritis, no, 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 es tu ulcerapélica, no, es porque has comido mucho chile, es porque tomó mucho chile. Es la recicla. O es la recicla, sí o no es. Sí, efectivamente. Y bueno, realmente la medicina también es su negocio. Ándale. Entonces eso hace que más, más le busques, son más estudios, más difíciles, lo haces, todavía es mejor, ganas más. Pero bueno, para evitar todo eso tenemos el aráneo no cumplir un olor, ¿no? Que les pueden servir, que te va a ayudar bastante a tomar el corazón. Tenemos incluso el té verde. El té verde, no, es el té verde. Y solamente te vas automática de dos en la mañana, a dos en la mañana, a la mañana y a la mañana y a la mañana y es más que suficiente con el té verde. Y tenemos el té verde. Todos estos productos te van a ayudar muchísimo a mejorar tu corazón un poderoso antioxidante que mejora también tu, 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 ahora sí que todo lo que es el aparato cardiovascular. Entonces, consíguelo con nosotros. ¿Quieres limpiar tu arterias? Bueno, pues trata de tomar aceite, así que es sano. Acerca de olivo extravidin que nosotros manejamos también y que solamente te cuesta 100, 110 pesos la botella de aceite. ¿1, 120? Y que es excelente, excelente, ¿verdad? Excelente. El té verde, un poderoso antioxidante, este síntoma para tu corazón. Y bueno, puedes conseguirlo con nosotros en muy lejos, en el punto, a Plaza López de Cali. Teléfonos en 248-88-93, en Cholula 7, Norte, Número 7, a media cuadra del sur. Aparte el té verde te va a ayudar porque, bueno, pues resulta que te va a sanar bastante, te va a ayudar con este tiempo de vitrío, te va a proveer calorías. Produce calorías el té verde con sus cantequinas. Entonces, bueno, pues consiganlo, vamos a evitar esto que el doctor dice que muchas veces depende mucho del paciente. El paciente tiene tantas fortalezas que no siente los infartos o, como dices tú, los puede confundir con otra patología asociada. Entonces, vamos hablando de colitis, gastritis y todas esas enfermedades, colitis ulcerosa. Ese dolor que se irradia en el abdomen, en el estómago, pues puede ser fácilmente confundido. Y el paciente pasa desapercibido esa molestia donde su corazón está muriendo un poco a poco. Así que no te enfermas, consigan con nosotros estos productos. Tenemos el ajo, el ajo japonés, el ajo del aceite. Y el doctor ya lo dijo, lo tenemos en presentación de ahorita de 200 tabletas para un año. Vamos a dar la promoción, son tres frascos grandes de ajo, vamos a poner, para un año solamente 900 pesos. Son tres frascos grandes más una presentación de 50 para completar el tratamiento familiar de un año por solamente 900 pesos. Grandes y bien, vengan a vernos, les enviamos nuestros productos marca, doctor Antonio Chávez, a cualquier parte de la Ciudad de México. Solamente márquenme a mi celular 22 28 42 30 83, 22 28 42 30 83. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de Puebla de Zaragoza, México, en nuestro Instituto Médico Naturista, doctor Antonio Chávez. Teléfono local 248 88 93, miren el té verde, té verde que sacan, es sinónimo de salud y es conocido como la bebida de la eterna juventud. Té verde, la bebida de la eterna juventud por sus grandes beneficios y también la gran cantidad de antioxidantes y polifenoles que contiene, los cuales son los protagonistas de que el té verde sea una ayuda para nuestra salud corporal, física y mental. Esta famosa bebida, se toma el té verde, camellia sinensis, bueno, la camellia sinensis la toman, o la toman allá en, ¿cómo se dice?, en el Reino Unido, normalmente la consumen en el Reino Unido, como una bebida natural todas las tardes, llegó la hora del té verde, pero combate las toxinas, los radicales libres, manteniendo un sistema inmunológico sano y muy fuerte para evitar las infecciones en el cuerpo. Hoy en día estamos expuestos diariamente a los radicales libres o toxinas, los cuales aceleran el envejecimiento prematuro en nuestro cuerpo y aumentan el riesgo de desarrollar cáncer y enfermedades cardiovasculares. Por eso yo te pido que tomes dos tabletas de té verde por las mañanas a mediodía y dos a las cinco de la tarde. Marca, doctor Antonio Chávez, costo del té verde, cuatrocientos pesos y te lo enviamos a cualquier parte de nuestro país, de nuestro México libre y querido, marcando WhatsApp 22 28 42 30 83. Sígueme por YouTube, estamos transmitiendo en YouTube y en Facebook al mismo tiempo. El cuerpo y su cuerpo producen naturalmente antioxidantes, los cuales a veces no son suficientes para limpiar o desintoxicar nuestro cuerpo. Entonces necesitamos una ayuda complementaria. Esa ayuda es la externa y vienen los polifenoles. Y una de ellas es la del té verde, la del té verde. Ahora, las moléculas de antioxidantes se forman en respuesta a la exposición excesiva a los rayos ultravioleta. Por ejemplo, estamos en el guerno, pero el sol no calienta, pero sí quema, sí quema. Bien, con diez minutos que ustedes se expongan a las doce de una de la tarde, aquí así expongan su carita al sol, van a tener una quemadura de primer grado. Y por eso acá en nuestra tienda de la turista se nos acabaron los protectores solares. La gente se dio cuenta que les estaba saliendo paño y se acabaron los protectores solares. En esta semana me llegó un papá muy preocupado por una pequeñita. La cuarta, lo que es en el cuello, en ocho días, en el antebrazo y una caracalita. Manchas de la edad, manchas de tipo melanótico, como si se estuviera envejeciendo. Bueno, ¿por qué? me preguntaron su papá, ¿por qué doctor? ¿por qué es esto? Bueno, en algunos casos, cuando los niños, en ella, en ese caso, a lo mejor ella no está tomando la suficiente cantidad de frutas y de verduras y de antioxidantes, bueno, entonces el hígado comienza a fallar y los rayos UV o rayos ultravioleta afectan la piel y por eso le salieron esas manchas en la piel. Nosotros tenemos que recomendarles nuestro protector solar, el cual lo encuentran acá en Puebla, en nuestra tienda naturista de Puebla, en Boulevard Norte, cerca de la CACU, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Hablen a nuestro teléfono local, 248-8893 y la nacional 01222, ¿qué más? Es, a ver, es de 01222-488893. Ah, dale, bueno. Y bueno, en Cholula es 247-1330, y allá también pidan sus productos, telefónicos de los celulares del Dr. Chay, 2225-47-2289 y 2228-4230-86. Esos son los números de la salud a los que tú te vas a decir. Ahora, cuando ustedes fumen mucho, nada mejor que tomar té verde para evitar el cáncer broncogénico. Cáncer broncogénico. ¿Broncogénico? ¡Broncogénico! 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 Broncogénico o cáncer de lengua, cáncer de esófago. Nada mejor que tomar té verde. Y el ajo japonés, el ajo japonés, si tú llevas una dieta, vos tienes que desintoxicar tu intestino, limpiar tu cuerpo tomando ajo japonés, marca Dr. Antonio Chávez. Costó 400 pesos, pero aprovechen nuestras promociones. Igual a aquellas personas que hacen mucho ejercicio, no se crea, pero el hacer demasiado ejercicio te expone a un desgaste prematuro en el cuerpo y más si te expones al somenio. El consumo crónico de ciertos medicamentos o los tratamientos con quimioterapia, radioterapia o para el tratamiento de la artritis reumatoide basado en muchas cosas locas. Son muchos medicamentos que yo he visto a lo largo del año pasado que nos llegaron que los trataban con interferón y un montón de cosas. Es más, ya no les hacía daño el daño de tanto la enfermedad producida por la artritis reumatoide, sino las reacciones secundarias producidas por estos fármacos. Y para eso deben de tomar el ajo japonés, marca Dr. Antonio Chávez, ponen su tratamiento con té verde. Té verde reduye el riesgo de tener cáncer en cualquier parte de tu cuerpo. El primer beneficio, el primer beneficio, el segundo, ayuda a prevenir las enfermedades vasculares. Eso, para eso te ayuda el té verde. El té verde, el tercer punto es que ayuda a combatir el envejecimiento, tomándote de una a dos tabletas en la mañana y otra en la tarde. El té verde estimula el metabolismo y ayuda a bajar de peso, ayuda a adelgazar. La quinta propiedad del té verde es que disminuye el riesgo de artritis y quita los dolores de huesos y articulaciones. La sexta propiedad del té verde, ayuda a fortalecer los huesos. Séptima propiedad curativa, baja los niveles del colesterol. Octava propiedad curativa, es buena para la diabetes porque ayuda a disminuir y controlar la glucosa en sangre. La novena propiedad curativa del té verde, fortalece la memoria. La décima propiedad curativa, ayuda a proteger al cerebro de la enfermedad de Parkinson y Alzheimer. La, y ahora tenemos otra propiedad curativa, la de la Oceava, es hepatoprotector, ayuda en el tratamiento del hígado, cirrosis, mejora la función hepática, bloquea el almacenamiento de los glicerios y aumenta la velocidad por la cual la grasa es transformada en energía a través del hígado. La doceava propiedad curativa, mejora tu sistema inmunológico. El té verde, ayuda a prevenir infección y gripes. La catorceava propiedad curativa, previene las caries. La décimoquinta, baja los niveles de estrés en el cuerpo. Té verde, en la décimo sexta, ayuda a la gente que sufre de alergias crónicas. Estas son las propiedades curativas del té verde. Cómpralo, 400 pesos, te lo enviamos a cualquier parte de México y está de venta en mis tiendas naturistas, tiendas naturista, doctor Antonio Chávez. Visítanos en la ciudad de Puebla. Tú vas a llegar a la central de autobuses de Puebla, llamada Capu, en frente está el Nueva Norte. Caminas a la derecha y como a 300 metros estamos al terminar la Plaza de los Gallos, Plaza de los Gallos, entre Plaza de los Gallos y la Farmacia del Oro, Instituto Médico Natuista, doctor Antonio Chávez. Teléfono local 248-8893, 248-8893. Sígueme en YouTube, sigue viendo los videos, participa, ponen un comentario, sea bueno o sea malo, participa, dale like, suscríbete a mi canal y comparte mis videos en las redes sociales. Ayúdame a ayudarte mejor. Este ha sido tu programa de medicina naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez, en este 3 de enero del año 2018, nos les pedimos, ¿sí? Hasta mañana. Que tengan larga vida. Gracias.